Voy a dar inicio a la tercera sesión de este curso virtual en Comercio Internacional para MIPIMES Rurales y Organizaciones de la Agricultura Familiar. Esta sesión corresponde al tercer módulo de diseño de plan de negocios y negociaciones internacionales. Está a cargo de Víctor Sarazar. Voy a presentar a Víctor, que es un colega que conocemos de hace tiempo, experto en estas materias. Pero quiero antes primero recordarles que vamos a tener como una sesión similar a las anteriores, donde hay un espacio del expositor, luego un corto receso y vuelve otra vez el expositor para terminar con una sesión de preguntas. Así que vayan alistando sus preguntas, las pueden hacer a través del chat, pero lo mejor sería que las puedan decir directamente de manera breve al expositor y damos esos espacios para interacción y que se presenten en el momento de hacer la pregunta o de intervenir. Víctor Salazar es administrador de empresas con posgrado en integración regional y relaciones económicas internacionales de la Universidad de Barcelona. Ha realizado estudios de especialización en comercio exterior, negociaciones comerciales y políticas comerciales en la Universidad de Georgetown y en la Secretaría General de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, con la participación de la Organización Mundial del Comercio, la Organización de Estados Americanos y el Instituto para la Integración de América Latina. Posee una especialidad técnica en análisis y programación de sistemas de información. Fue durante 20 años funcionario de la Secretaría General de la Comunidad Andina y desde hace 10 años se desempeña como especialista en comercio exterior en inversiones de la oficina de PROMPERÚ, agencia peruana de promoción de exportaciones en Ecuador. Bienvenido Víctor, adelante con tu presentación y audiencia. Muchas gracias María Clara por la presentación, muchas gracias a todos los organizadores de este curso por la invitación. La verdad es un gusto estar acá. Pues bienvenidos a todos los alumnos que están que están siguiendo este curso. Espero que la sesión de hoy sea provechosa para ustedes. Es una sesión bastante práctica en realidad donde vamos a analizar un poco no solamente el plan de negocios como algo muy estructurado o muy de libro, sino un poco mi idea de interactuar con ustedes es tratar de analizar también hacia dónde vamos cuando queremos internacionalizar nuestro emprendimiento, nuestros productos, digamos qué nos lleva a intentar o a querer salir al mercado internacional. Entonces, bueno, bienvenidos nuevamente y vamos con la con la primera con la primera lámina. Aquí está. Entonces, antes de elaborar un plan de negocios, hay varios temas que ustedes deben analizar a efectos de evaluar si están en el momento adecuado de iniciar un proceso de internacionalización, ¿no? En primer lugar, la pregunta importante es qué los motiva a exportar. O sea, a ver, acá hay varios temas por las cuales en mi experiencia, por lo menos con empresas peruanas, en este caso que vengo asesorando varios años, es poder determinar, digamos, cómo, cómo enfocar de mejor manera su proceso de internacionalización, ¿no? En qué sentido, porque, digamos, está desde la persona que está interesada en tener un ingreso adicional y, digamos, y bueno, tiene algún contacto con el comercio exterior de alguna manera, familiares, amigos, conocidos, en fin, lo que fuese. Y claro, eso, ¿en qué deriva? En una llamada telefónica o en un correo donde me preguntan, este, Víctor, ¿qué cosa puede exportar Ecuador? Digamos, y yo, yo les replico con una pregunta, es decir, yo les pregunto en qué tienes experiencia comercial, ¿no? Ese es un tema importante. Estoy hablando de, digamos, lo, como lo más básico en temas de comercio exterior. Eh, por otro lado, ya, digamos, una persona o una empresa que tiene un producto determinado, eh, pues, pueden tener varias razones para exportar, que el mercado local se ha contraído, eh, o por ejemplo, en el caso particular, volviendo al ejemplo de Ecuador, es que Ecuador es una economía dolarizada, entonces no voy a tener problemas de tipo de cambio, eh, o digamos, o hay ya un, un plan serio de, de tratar de, de exportar, porque también, eh, eh, viene el tema de que no, es que en el mercado tal está mi hermano, mi primo, o mi tío, o tengo un amigo, y yo siempre les digo, el primo, el hermano, o el tío, está en, en sus propias cosas, salvo que esté en el área de comercio exterior. Eh, entonces, esa no es una, digamos, no es que no sean razones válidas, pero, eh, el plan de, 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 del salto al exterior, eh, tiene que tener unas bases un poco más sólidas en principio, ¿no? Y, eh, y hacia eso va la segunda pregunta, eh, ¿quién actualmente es el consumidor de su producto? Es decir, ¿cómo está su mercado local? Eh, ¿tienen producción suficiente para su mercado local? Están en, en capacidad de incrementar su producción, ¿no? Eh, están dispuestos a cambiar el producto de ser necesario, no hablo de un cambio radical, pero, eh, sí temas de envases, embalajes, etiquetado, ¿no? Entonces, eh, son otros temas que hay que considerar que son importantes al momento de analizar el, dar el salto exportado, es decir, eh, ¿quién me está comprando actualmente? Eh, ¿tengo sobre oferta? ¿tengo sobre demanda? El análisis, el análisis local es muy importante para saber en, en qué estadío de mi, de mi, de mi, de mi nivel de producción, de calidad, etcétera, me encuentro, ¿no? Eh, y esto va atado a la siguiente pregunta, es de, ¿qué información tienes del proceso de exportación? Eh, exportar un producto, y ya acá entro un poco, eh, a, a, a tratar en lo que se refiere al tema de agricultura familiar o, o agroindustrial, no sé muy bien en qué estado están cada uno de ustedes, seguramente me lo comentarán, pero, los productos agrícolas tienen sus particularidades al momento de realizar una exportación, es decir, tengo que definir a qué mercado voy a ir, qué restricciones existen en ese mercado, o qué documentación me piden en ese mercado, qué cosa tengo que cambiar para poder ingresar al mercado al cual estoy pensando exportar. Digamos, en la actualidad, eh, todos los mercados piden, por ejemplo, hablando en temas de, de agricultura o productos procesados del agro, eh, tener certificados de buenas prácticas de manufactura, eh, en el mejor de los casos. En otros casos piden tener una certificación HACCP, más allá de otro tipo de, de certificaciones que puedan requerir, dependiendo de la particularidad de cada mercado. Y, bueno, ahí estamos hablando solamente de lo que es, eh, productos agrícolas procesados. Si son productos frescos, congelados o refrigerados, viene toda la tramitología de lo que son permisos sanitarios y fitosanitarios que van a variar de mercado a mercado y, eh, puede requerir algún tipo de mejoramiento en la tecnología de la producción o, eh, incluso en el tema de cosecha, de empaque, etcétera, ¿no? Entonces, no es solamente, eh, guiarse por el hecho de que existe un tratado de libre comercio. El tratado de libre comercio, en principio, es un, un, una herramienta que nos puede ayudar, ¿no? Si es que lo tenemos, eh, pero, más allá de, de, de solamente mirar si, si el arancel de ingreso es cero, ¿no? Que, bueno, ya es un avance. En el caso de productos agrícolas y agroindustriales, hay una serie de, eh, consideraciones a tener en cuenta porque, por ejemplo, si no tengo la certificación BPM posible de buenas prácticas de manufactura, eh, pues posiblemente si yo necesito o quiero exportar, ese va a ser un punto donde voy a tener que detenerme, ¿no? Eh, solicitar a una certificadora internacional, eh, que haga una evaluación de mi proceso productivo con la finalidad de, eh, obtener un certificado de buenas prácticas de manufactura. Entonces, ahora, como digo, dependiendo del estado en que se encuentren, eso puede requerir una inversión muy grande, mediana o pequeña, dependiendo de lo que tienen actualmente. Entonces, todas estas variables, y, y las menciono, no con ningún ánimo de, 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 de desanimar, sino todo lo contrario, de, de tener claridad de todo lo que tengo, de toda la preparación previa que tengo que tener para efectos de exportar. Porque incluso, digamos, teniendo todas las certificaciones, eh, alguna empresa en el extranjero les puede pedir cambiar la presentación del producto, ¿no? Lo cual, eh, implica, eh, varios temas al interior de, de mi aparato productivo. Ok. ¿Qué es lo que quieren cambiar? Quiero cambiar de un envase flexible a un tetrapack. Digamos, ¿qué tan fácil? Digamos, estoy poniendo un ejemplo que puede no ser tan real, pero, digamos, puede suceder. O sea, a lo que voy es que ese cambio, que aparentemente suena sencillo, es un cambio de maquinaria, incluso, dependiendo de cómo están envasando actualmente, ¿no? Entonces, son, son varias consideraciones sobre las cuales hay que tener claridad a efectos de, eh, poder evaluar todo lo que me va a implicar para desarrollar, eh, un plan de negocios para un determinado mercado. Entonces, eh, con estas variables, lo que trato de transmitirles es que, eh, siempre debemos partir de, eh, en qué estamos en este momento, en nuestro proceso productivo. Como digo, puede ser, eh, inminentemente agrícola, pero que de todas maneras va a requerir algún tipo de empaque para poder ser exportado, eh, ver temas de temperaturas, ¿no? En el caso de productos frescos que van congelados, eh, si bien, eh, los, este, las empresas de logística conocen muy bien, eh, esta, estas variables, de todas maneras, uno mismo, es decir, la persona que tiene la empresa o el negocio, debe conocerlas también a efectos de, pues, que los productos, en este caso, hablando de frescos, pues, lleguen bien al mercado de destino, en el caso contrario, pues, van a tener problemas serios, ¿no? Y en el tema de los productos agrícolas procesados, que tienen algún nivel de, de, de proceso, etcétera, también hay que ver temas de etiquetado, por ejemplo, algo que a muchos exportadores peruanos les sorprende, porque no lo conocen, al momento de ingresar a Ecuador, eh, hablamos de productos agrícolas procesados, me dicen, pero Víctor, yo ya tengo mi registro sanitario en el Perú, ok, pero eso funciona en el Perú, en el Ecuador, hay que sacar un nuevo registro sanitario, entonces, son, son temas que, que, como digo, hay, hay que tenerlos en cuenta, y hay que analizar, eh, caso por caso, eh, los productos con los cuales vamos a trabajar. Entonces, ahora, entrando al tema de, de elaboración de un plan de negocios, ¿no? Primero, hay un análisis de, de fortalezas, oportunidades, debilidades, un análisis FODA que, que debemos hacer, con la finalidad de ir identificando justamente todos estos temas que les venía a conversar, ¿no? Es decir, ¿no? Es decir, ¿dónde tengo fortalezas? ¿Qué oportunidades tiene mi producto? Eh, las debilidades, no sé, no necesariamente están referidas a, al producto en sí, sino, ok, necesito saber cómo sacar un registro sanitario porque no lo sé y no lo he hecho aún. Eh, necesito tener toda la información de, de, del mercado de destino, ¿no? En el sentido de saber qué es lo que me van a pedir exactamente para poder ingresar a ese mercado. Entonces, todo este análisis es importante porque eso les va a dar, pues, un, este, un mapa, un mapa muy estructurado de, 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 en qué nos encontramos en este momento. Luego de eso, eh, pues, hay que tener, eh, o hay que analizar cómo está el posicionamiento en el mercado, lo que les comentaba hace un momento de quién es el consumidor, ¿no? Es decir, cómo está mi producto en este mercado, eh, y por qué creo yo que va a funcionar en un, en un determinado mercado, eh, en el exterior, ¿no? Hay que ver también las razones que nos están llevando a, eh, eh, a internacionalizarnos hacia un determinado mercado, ¿no? Luego, por supuesto, hay que definir los objetivos, es decir, eh, primero una, 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 establecer un tiempo de, de trabajo, una, una línea de tiempo sobre la cual, eh, dependiendo de los resultados de las preguntas anteriores y el análisis de, de mi mercado como tal, eh, pues, tengo que definir cómo, cómo voy a trabajar, cuáles van a ser mis objetivos, y en qué momento, en qué tiempo lo voy a comprar, es decir, podemos partir de un producto que ya está listo para, eh, para ser exportado, o de uno que necesita realizar cambios. Para ello, la mayoría de agencias de promoción en la región, eh, tienen un, tienen un proceso, en el caso de Promperú, se llama la ruta exportadora, eh, igual se llama en el Ecuador, en todo caso, es un sistema que, que las agencias del gobierno, eh, han desarrollado o han implementado con la finalidad de saber, eh, en qué etapa del proceso de promoción. de exportación se cuenta su producto y qué mejoramientos se deben hacer, ya sea en el empaque, en el empalaje, en las etiquetas, en el proceso productivo. Entonces, eh, digamos, todo eso, debemos establecer una, una, una línea de tiempo para saber cuánto tiempo nos va a llevar obtener una información, obtener una certificación, ¿no?, realizar una modificación de nuestro proceso productivo, de ser necesario, ¿no? Entonces, cada uno de esos se convierte en un objetivo hasta poder, eh, cumplir el objetivo final, que es ya el inicio del proceso de internacionalización de nuestro producto. Y finalmente, pues, por supuesto, hay que tener estrategias competitivas, es decir, hay que tener claridad, y, y esto ya, uno, uno tiene, eh, eh, el tema mucho mejor definido, cuando haya hecho el análisis o la prospección del mercado al cual, eh, al cual queremos vender, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, un, un, un productor peruano, que, que, perdón que ponga los ejemplos en el tema binacional, son los que más tengo a mano y los que más conozco, pero creo que, 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 que sirven, eh, bastante bien para, para mostrarles con ejemplos a qué me refiero con, 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 con lo que estoy, con lo que estoy exponiendo. Eh, un productor peruano, eh, de quesos, eh, ¿cómo se llama? Estos quesos para untar. Entonces, resulta que los quesos para untar, él tiene diez variedades de quesos para untar. Entonces, pero, el, el primer problema que encuentra es que necesita diez registros sanitarios, porque cada uno tiene un componente diferente, no es el mismo producto. Entonces, una, la primera estrategia que planteó el productor de los quesos para untar, dijo, ok, me voy a Ecuador con muestras y voy a ver cuál de ellas es la que le gusta a, al consumidor ecuatoriano, ¿no? Entonces, en función a ese análisis, este empresario pudo definir que de los diez tipos de quesos que tiene, solamente dos, eh, funcionan en el mercado ecuatoriano. Entonces, de ahí definió que solamente, eh, en un primer momento, él iba a tener, eh, solicitar dos registros sanitarios o dos registros de comercialización para sus productos y ya no diez, ¿no? Teniendo en cuenta que en Ecuador, números más, números menos, obtener un registro sanitario cuesta mil quinientos dólares, entonces el señor hizo una inversión de tres mil y no de quince mil, como, como hubiera tenido que realizar si es que no hubiera hecho este análisis y definir una estrategia, ¿no? Otra estrategia competitiva puede estar definida en el tema de los envases, si, si es que se, si es que, si es que aplica para, para algunos de ustedes, es decir, ¿cómo voy a envasar mi producto? ¿Qué cosa, qué cosa, qué cosa me está pidiendo el mercado? Van a comprar, eh, no sé, jugos naturales para las loncheras o van a comprar jugos para tener en la casa o van a comprar, eh, salsas picantes para restaurantes o, eh, igual para, para uso doméstico. Entonces, pero, todas estas estrategias, como lo vamos a ver un poquito más adelante, vienen acompañadas de lo que nosotros llamamos una prospección comercial, es decir, un tema importante, incluso para la elaboración de un plan de negocios, es tratar de, eh, visitar el mercado a cual quiero llegar, ¿no? Y ver si ya hay productos como los míos, eh, qué tipo de productos hay, cómo están envasados, qué le gusta a la gente, hacer estos, este, pruebas de, de sabor o focus group para ver qué, cómo, cómo responde el mercado a, eh, a sus productos. Entonces, eso nos va a ayudar a poder definir mejor nuestro plan de negocios y a poder trazar, eh, nuestras estrategias competitivas. Ahora, ¿qué, qué debe contener un plan de negocio? Estamos hablando de, eh, en función a lo que hemos visto anteriormente, estamos hablando de, eh, ya ponernos a, a poner en blanco y negro, digamos, eh, toda la información que hemos, eh, acopiado, toda la información que hemos recibido, en fin, que nos va a, a poder, pues, nos va a permitir trazar en, en, en un documento, es decir, tener en blanco y negro, ¿cómo, cómo vamos a hacer para desarrollar nuestro plan de negocios que nos va a llevar a, a la, a la internacionalización? Entonces, bueno, brevemente, las, las secciones del plan de negocio, bueno, estado de la empresa, lo que les comentaba al inicio, o sea, en qué, en qué momento se encuentra mi empresa? Eh, estoy trabajando en mi país a nivel nacional, estoy trabajando a nivel regional, estoy trabajando a, a nivel más local, o sea, digamos, eso es, eso es un tema que, que, que es importante definir, y cómo está mi proceso productivo, cómo está mi capacidad de producción, ¿no? Eh, para tener claro, como digo, la, la, la situación actual de la, de la, de mi empresa, de mi emprendimiento, de, de, del trabajo que, que vengo realizando, eh, en, en el sector agrícola, ¿no? Eh, luego de eso, eh, el mercado objetivo, es decir, a dónde voy a exportar, las razones por las que voy a exportar, y lo que he encontrado, en función a, a la prospección, eh, que, que he realizado, de este mercado, es decir, eh, acá, junto con el punto tres, que es el perfil del consumidor, yo voy a, tener claridad, de que, la selección de mercado, o mercados, que he hecho, eh, es la más adecuada, ¿no? Eh, sin embargo, aquí también, hay un punto que nos va a, a, a dar una idea, si es que yo voy a tener, que ampliar mi capacidad de producción, ¿no? Al ampliar, una capacidad de producción, va, por supuesto, a requerir una inversión, más adelante vamos a ver el tema de costos, pero, eh, es un punto importante a considerar, cuánto voy a invertir, y, y si es que estoy en la capacidad de invertir, eh, en prospección, en mejoramiento de la producción, en fin, en todas las variables que se van a dar dentro de una negociación internacional, ¿no? Entonces, mercado objetivo, perfil del consumidor, para tener claridad, quién es en el exterior, hacia quién voy a estar dirigido, hacia qué, hacia qué grupo de edad, o hacia qué, qué grupo socioeconómico, son, son temas importantes que hay que definir. Cuál es la coyuntura del país al cual voy a exportar, eh, digamos, eh, sobre todo coyuntura hablando desde, desde, desde el punto de vista económico, ¿no? Es decir, porque cualquier, eh, cambio en la economía, pues, seguramente nos va a afectar, para bien o para mal, pero va a haber una afectación, entonces, eh, es muy importante saber en qué coyuntura se encuentra, eh, se encuentra en el mercado objetivo, ¿no? En estos momentos, por ejemplo, eh, en Ecuador, hubo un tema político, eh, eh, en el mes de, ah, me parece que fue en julio, agosto, no recuerdo bien, porque ya, ya han habido dos procesos electorales, pero en todo caso, el presidente actual decretó la muerte cruzada, que significa que, que se va a él, y se van, y se va a la asamblea, y se disuelve la asamblea. Entonces, ya hubo una primera vuelta, eh, este domingo es la segunda vuelta, eh, entre los candidatos que, que quedaron para el balotaje, y, y bueno, son meses donde sí ha habido una, una afectación, eh, por supuesto, en varios, en varios sectores de, de la vida ecuatoriana, pero también en la parte comercial. Entonces, eh, en nuestro caso, eh, en nuestro caso, se ha reflejado en una pequeña contracción desde el comercio. Entonces, eh, sí, sí es importante, eh, pues, eh, junto con, con definir, eh, el mercado, eh, perdón, tener el perfil del consumidor, tener claridad de la coyuntura en el mercado objetivo, ¿no? Ventura política, económica, en fin, que nosotros consideremos que nos puede, eh, generar alguna, alguna afectación, ¿no? Eh, estrategias de comercialización, es decir, ¿cómo voy a vender? Esto ya es, es, es un paso un poco más, más adelante, eh, pero sí tengo que tener claro cómo voy a comercializar. Eh, voy a abrir un punto de venta, voy a buscar un distribuidor, voy a trabajar con mayoristas, eh, voy a trabajar con una cadena de retail, ¿no? Hay, 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 hay varias, varias formas de, de poder ingresar a un mercado, pero, otra vez, en función a, a, a la prospección y al, y al conocimiento que uno va teniendo conforme avanza en su proceso de internacionalización, eh, hay que definir estas estrategias de comercialización, entonces, eh, y tienen que ser parte de, del plan de negocios. Y finalmente, ¿qué acciones voy a realizar? Es decir, yo ya tengo claridad, eh, de todo lo que hemos venido conversando, el mercado, eh, el, el perfil del consumidor, tengo claridad, la inversión que tengo que hacer yo como empresario, si es que tengo que modificar algo, si necesito, eh, registros sanitarios, en fin, teniendo claridad de toda esa parte, eh, ya podemos definir cuáles van a ser las siguientes acciones que vamos a realizar. Y, y bueno, eh, eh, en, en, en las acciones a realizar, eh, nuevamente hablando de, de las agencias de promoción comercial en la región, pues, seguramente van a incluir una participación en ferias, ruedas de negocios, misiones comerciales, es decir, hay una serie de, eh, de actividades que las agencias, eh, realizan con la finalidad de apoyar a, a los empresarios o a los emprendedores en su proceso de internacionalización. Más adelante vamos a ver un poquito más este tema de las herramientas de, de promoción comercial. Bueno, digamos, una vez que, que, que tenemos claro, ¿qué, qué insumos necesitamos para poder, eh, desarrollar nuestro, eh, nuestro plan de negocios, ¿no? Con eso, poco a poco vamos a ir viendo cómo, eh, digamos, cómo podemos complementar o cómo podemos pasar a la acción. Lo que veíamos en la última parte, ¿no? Acciones a desarrollar. Entonces, en el marco de las negociaciones internacionales, pues, hay varios, hay varios temas que, que debemos tener en cuenta. Primero, eh, ¿qué acuerdos internacionales tiene nuestro país? Eh, y revisar si dentro de esos acuerdos internacionales, eh, se encuentra cubierto el mercado, nuestro mercado objetivo, ¿no? Eh, es, es, es altamente probable que sí, digamos, hay una red de acuerdos comerciales actualmente bastante grande, eh, de todos los países de, 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 de la región. Eh, digamos, unos tienen poco más que otros, eso es una, eso es una realidad. Y, digamos, no tenemos claridad en qué momento puede cambiar y eso va a depender justamente de la coyuntura en que se encuentre, en que se encuentre cada país. Digamos, eh, el acuerdo de Mercosur con Unión Europea, por ejemplo, eh, ustedes lo deben conocer mejor que yo, pero, digamos, a mí me tocó negociar el acuerdo de Mercosur con la comunidad andina hace muchos años. Y, desde ese entonces, ya los negociadores del Mercosur estaban trabajando en el acuerdo con la Unión Europea. Ha tenido, demoró muchos años por distintas razones, ¿no? No, no solamente por temas comerciales, también por temas políticos, en fin. Pero, por ejemplo, es un acuerdo que todavía no entra en vigencia, ¿no? Entonces, eh, y, ¿por qué menciono particularmente el del Unión Europea? Porque, en el caso de, de, de los andinos que, que lo tienen, pues, eh, el mercado de la Unión Europea actualmente demanda mucho producto orgánico, eh, en fin, hablando de, de temas de, de, de productos agrícolas y agroindustriales, ¿no? Pero, pero, volviendo a nuestro punto central, eh, los acuerdos internacionales es algo que debemos revisar y saber, eh, si nuestro mercado objetivo, reitero, está cubierto por este acuerdo. Ahora, eh, en la experiencia de estos años, yo les podría decir que, eh, inicialmente, o sea, al iniciar un proceso de internacionalización, uno siempre inicia exportando a los países vecinos, de alguna manera, ¿no? Entonces, eso lo he visto mucho, eh, en la comunidad andina donde estuve trabajando algunos años, eh, los, los emprendedores peruanos, por ejemplo, sus primeros mercados de exportación siempre son Ecuador o Bolivia, digamos, ¿no? Porque Colombia, de repente, es un poco más exigente o hay más competencia, eh, el mercado chileno, que también tenemos acuerdos comerciales, también es un, es un comprador importante, pero para empresas que ya tienen, ah, experiencia en comercio exterior, digamos, pero las que se inician, en comercio exterior, pues, pues, con variables que pueden afectar lo que estoy diciendo, uno puede inferir de que los primeros procesos de internacionalización son a mercados vecinos por distintas variables, ¿no? Entonces, eh, como les reitero, revisar, eh, que el mercado objetivo esté cubierto por alguno de estos, de estos acuerdos, que sean integración, de comercio, etcétera, que pueden tener una, eh, una incidencia en, de que va desde no pagar arancel, hasta tener homologaciones de registros para determinados productos, en fin, eh, todos los acuerdos, eh, que se han ido, eh, mejorando, o actualizando, modernizando, ah, incluyen ahora un capítulo de facilitación comercial, que lo que busca es justamente, eh, hacer más sencillo el intercambio de bienes entre los países que conforman un determinado acuerdo. Ahora, tema, herramientas de promoción comercial, como les mencionaba, eh, la mayoría de agencias en la región tiene estas herramientas a disposición de los exportadores, hay ferias, hay ruedas de negocios, hay misiones comerciales, hay visitas de prospección, eh, digamos, yo partiría, eh, y es el consejo que siempre le doy a los exportadores, hacer, digamos, una vez que tengo información del mercado cual quiero llegar, hacer una inversión en visitar ese mercado, visitar ese mercado, eh, con la finalidad de, de recuperar, eh, de obtener mayor información de quién es mi competencia, si es que la tengo, eh, hacer focus group con, con las muestras de mis productos, si es que es necesario, eh, ver el, el costo de mis productos en, en el mercado de destino, el valor, en percha, en mayoristas, en fin, hay que, eh, aprovechar una visita de prospección para poder obtener toda la información posible y poder perfilar quién va a ser mi consumidor y cómo voy a trabajar, como les decía hace un momento, como un distribuidor, como un mayorista, como una cadena de, de, de retail, de alimentos, en fin, pero todo eso lo vamos a saber de mejor manera, a pesar de que hay estudios, etcétera, lo vamos a saber de mejor manera, si yo visito el mercado al cual quiero llevar mi producto, ¿no? En cuanto a las otras herramientas, pues, eh, las ferias, a ver, las agencias de, de promoción organizan ferias, ¿no? En la cual los exportadores suelen participar. Entonces, para una feria hay, hay que tener varios aspectos en cuenta, ¿no? Eh, es muy poco probable que en una primera participación una empresa venda. En realidad, las, las ferias lo que hacen es, eh, dar a conocer un producto, ¿no? Y posicionarlo, pero para lograr ese posicionamiento, uno, uno tiene que ser, eh, digamos, no participar esporádicamente en una feria, sino, eh, participar con una determinada frecuencia que me permita hacerme conocido en ese mercado donde se, donde se desarrolla la feria, ¿no? Entonces, eh, usualmente, lo, lo, lo que se ha estimado en general, eh, no yo exactamente, sino, la mayoría de agencias es que, eh, o, o, o las personas que, que trabajan ya muchos años en promoción comercial, es más probable que recién en una tercera visita a una feria uno pueda cerrar, eh, algún tipo de negocio, digamos, ¿no? Entonces, porque en la primera participación se hace conocer, en la segunda participación uno vaya con más información de ese mercado, lo que conlleva que en una, en una tercera participación se puedan cerrar negocios. No digo que no se puedan en una primera o segunda, pero lo que comento es como un, un, un promedio general de cómo funciona el tema de las ferias. Es importante tenerlo en cuenta también, eh, si es que dentro de sus acciones para internacionalizarse está la participación en ferias. Las ruedas de negocios pueden ser, eh, pueden ser actividades un poco más, eh, un poco más productivas, ¿no? Porque, eh, las agencias comerciales, las agencias de promoción hacemos pruebas de negocios en el país de destino y en nuestros países también, ¿no? Entonces, eh, ¿a qué voy con esto? Que así uno, eh, que de repente está, está mirando un mercado, si tengo una rueda de negocios donde me van, donde me voy a reunir con 15 compradores de, de distintos destinos, quizás ese puede ser un, un punto donde uno diga, pues, creo que está más interesante este mercado que el otro. Pero, otra vez, todo esto implica, eh, participar en estas actividades y tener una etapa de, de acopamiento, de acopamiento de mucha información para tener un plan de internacionalización exitoso, ¿no? Y bueno, y finalmente vienen las misiones comerciales que usualmente las hacemos en el marco de una feria o en el marco de una rueda de negocios, donde, eh, además de, de tener alguna de las dos actividades o las dos, dependiendo de, de cuántos días dura la feria, eh, la misión comercial también les permite, eh, pues, visitar supermercados, eh, ver temas de envasados, eh, reunirse con, con, con compradores de supermercados que, que no necesariamente van a la rueda de negocios, eh, por varias razones, son, 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 las personas más difíciles de conseguir son los compradores de, de los supermercados, ¿no? Entonces, eh, usualmente no van a las ruedas de negocios, pero sí acceden a, a, a realizar visitas. Entonces, de ahí pueden surgir cosas hasta que van desde, ok, me interesa tu producto, pero no lo quiero en 250 gramos, sino en 300 gramos, que es el estándar de este mercado, ¿ok? Ya es, ese es un primer cambio que hay que analizar. Hasta el hecho de decir, tu producto me gusta, pero quiero que lo hagas con mi marca. Entonces, eh, si está dentro de sus planes hacer también una suerte de maquila, es decir, fabricar para un determinado supermercado, ustedes tienen que tener claridad en ese momento de cuáles serían sus mínimos, porque claro, ya no es el mismo envase, va a ser otro envase, o otra funda. Entonces, eh, todo eso implica también que al mismo tiempo que ustedes acopian información, tienen que estar preparados para participar en alguno de estos eventos. ¿Preparados en qué sentido? Eh, a veces, eh, sucede de que justamente por falta de, de información o de investigación, eh, pues, viene un comprador y le dice, ok, entonces yo necesito este producto puesto en el puerto de Guayaquil. Entonces, ahí comienzan los problemas, porque si no tenemos toda la información completa de nuestra estructura de costos, no vamos a poder dar un costo. Sí, siempre hay la opción de decir, bueno, ok, le voy a mandar una propuesta, eh, pero el comprador no solamente analiza el producto, analiza también la persona con quien está hablando. Entonces, digamos, en función a nuestras respuestas, un comprador puede decidir, eh, si es, si va a ser o se va a convertir en un proveedor confiable o no. ¿No? Que eso es algo importante también para los supermercados. Entonces, ya, acá estoy haciendo una pequeña introducción al siguiente punto, que es de cómo llevar adelante una negociación internacional, ¿no? Es decir, por supuesto, hay aspectos culturales, ¿no? Hay aspectos de documentación y hay aspectos de adaptabilidad. Entonces, usualmente cuando, cuando empresarios peruanos vienen al Ecuador, yo les cuento un poco cómo funciona, eh, o cuál es la idiosincrasia del empresario ecuatoriano. Porque además, en el caso particular de Ecuador, hay una diferencia importante entre el empresario de la sierra y el empresario de la costa, ¿no? Entonces, y todo eso es importante que el exportador lo conozca, el empresario lo conozca para tener claridad de cómo va a abordar, eh, un proceso de negociación, ¿no? Hay que tener claridad de toda la documentación, ¿no? Eh, y de todo lo que hemos venido hablando. Ver los requisitos sanitarios, fitosanitarios, eh, los, eh, bueno, cumplimiento de reglamentos técnicos y los permisos de comercialización. Entonces, todo eso lo tenemos que tener claro al momento de sentarnos a negociar. Porque, ¿qué pasa si un supermercado te dice, ok, entonces yo me voy a encargar de los certificados de libre venta? Entonces, si uno no sabe de lo que está hablando, entonces vamos a entrar en un problema al momento de, de negociar. Entonces, tener claro todo lo que necesito, todo este trabajo previo que hemos venido conversando, es importante para yo poder llegar y sentarme y tener una negociación eficiente con un comprador en el exterior. Y los temas de adaptabilidad que les mencionaba hace un momento, eh, pues para eso también hay que tener claridad de que si puedo o no puedo. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que, eh, en, en algunos casos, un cambio de, de envoltura puede significar un cambio de equipo de envasado, ¿no? Entonces, yo tengo que tener claridad si puedo o no puedo hacer esa inversión. Muchos empresarios a veces me dicen, no, es que para un solo mercado, por el momento, no lo voy a hacer. Si yo sigo explorando mercados y, 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 y ya más empresas en más países me piden o noto yo que me piden un cambio en la presentación, entonces ya cuando me represente un negocio que por lo menos me cubra la inversión que yo voy a hacer en maquinaria, entonces en ese momento lo puedo hacer. Y es válido y está bien. Cada uno, eh, tiene que conocer, eh, cómo está de presupuestos, hasta, hasta cuánto puede invertir, qué puede hacer, qué no puede hacer. Pero lo que trato de, de, de decirles con esto es que uno debe ya venir con toda esa información, ¿no? Como reitero, para poder tener un, un proceso de negociación eficiente en el exterior. Ahora, entrando ya, ya en materia de, 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 de cómo debemos negociar, ya les he comentado todas las, las, las preparaciones, etcétera, que, que, que debemos tener previamente. Entonces, algunas buenas prácticas para los cierres de negocios, eh, pues, ya yo, como les comentó María Clara, yo, yo tengo diez años aquí en Ecuador, trabajando para la oficina de, de, de Front Perú, eh, en Ecuador, eh, y digamos, ferias, misiones comerciales y ruedas de negocios son, son parte de nuestras principales actividades. Y, un poco lo que yo les voy a comentar es un poco, en base a mi experiencia de, de, de conversar con, tanto con compradores como con exportadores, digamos, ¿no? De ambas partes para, para poder ir, ir enriqueciendo ese conocimiento y saber cómo, cómo dar una mejor asesoría, eh, y preparación a los exportadores, en este caso, que lleguen a mi mercado. Eh, reitero, un tema importante es conocer la cultura y las costumbres de con quién vamos a conversar. Ese tema es clave porque lo que para nosotros puede ser algo sencillo o, o, o no ofensivo para nuestra contraparte, sí puede ser ofensiva de alguna manera, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí en Ecuador, en la zona de la sierra, a los compradores les cuesta mucho decir, no, no deseo tu producto por esto y por estas razones. Les es difícil decir no. Entonces, en cambio, al empresario de la costa, muy fácil, te dice, sí, sabes que es interesante tu producto, pero no se acopla a lo que yo estoy desarrollando ahora. Ok, está bien. Pero, ¿qué pasa con, con este tema volviendo al empresario de, de, de la sierra del Ecuador? Entonces, eh, al, al, al ser difícil decir que no, busca la forma como, eh, como dar vueltas sobre algo, eh, pero sin decirlo, ¿no? Entonces, a veces, eh, mis exportadores me dicen, no, pero es que me he dicho que lo va a analizar. Yo les digo, te está diciendo que no lo va a comprar, solo que te está diciendo no, sin decirte que no. Entonces, eh, eh, ya con los, con los años, eh, siempre tenemos, pues, reuniones previas a las actividades de promoción comercial con los exportadores peruanos que vienen aquí. Y les doy todos estos comentarios y así ellos tienen claridad de, eh, y se desenvuelven mejor en sus, este, en sus rondas de, de negociación, ¿no? Otro punto importante, eh, además de la cultura y costumbres del interlocutor, es tener claridad, o sea, nosotros, los que estamos interesados en internacionalizarnos, tener claridad si tiene capacidad real de toma de decisiones. ¿Esto por qué? Lo digo, no digo que esté mal reunirse con, con alguien más de la empresa, pero sí es importante, eh, saber con quién estamos conversando, ¿no? Eh, esto con la finalidad de ganar eficiencia y tiempo, porque si yo ya me estoy reuniendo con, digamos, hay estructuras grandes que tienen un comprador senior y varios compradores, digamos. Pero si, eh, el producto les interesa, seguramente sí van a poner a una persona que toma decisiones. Entonces, está en nosotros, eh, saber que, eh, con quién nos estamos reuniendo, con la finalidad, pues, de poder, eh, tener una respuesta bastante clara, ya sea que sí o que no, pero bastante clara, de hacia, hacia dónde vamos. ¿Por qué? Porque en, en, en una rueda de negocios, eh, ustedes van a tener, por lo menos, 15 reuniones en un día. Entonces, luego de eso, van a tener que, que dilucidar con cuál de las 15 empresas tienen mayor oportunidad, si es que, si es que ha surgido alguna oportunidad y con cuáles no, digamos, ¿no? Entonces, eso, eso, eso es muy importante al momento de participar en una feria, una rueda de negocios, en fin, cualquier actividad de, de promoción comercial en la cual es, ustedes tengan oportunidades de participar. Eh, bueno, lo que les mencionaba hace un momento también, resolver todas las consultas sobre nuestro producto de forma rápida y clara, es decir, ustedes que tienen que tener todo el panorama listo. Siempre hay cosas que se nos pueden escapar porque uno no sabe qué le puede decir o qué les puede pedir un, un, un comprador. Digamos, ustedes están pensando en vender un producto en bandejas y el comprador les dice, no, yo no quiero ninguna bandeja, yo quiero que me manden todo a granel, en bolsas de 50 kilos o en Big Bach, mucho más grandes. Entonces, digamos, siempre pueden haber cosas que se nos escapen y que necesitamos tomar un tiempo para cotizar. Y está bien, pero siempre hay, hay que tratar de, de, de tener claridad de, de, de cómo trabaja, de cómo trabajar con el producto que queremos internacionalizar, ¿no? Eh, pasada esta etapa, es decir, cuando ustedes ya van hacia un contrato de comercio internacional, todo tiene que quedar, eh, claramente escrito, ¿no? De parte y parte, eh, es mejor que, 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 que algo esté escrito por demás, que, que no esté, digamos, porque eso, y con eso va a la siguiente, al siguiente punto. Nada puede quedar a la interpretación de alguna de las dos partes, pero absolutamente nada. Eh, esto con la finalidad de, pues, asegurar de que, eh, el, el acuerdo sea satisfactorio para todos. Y luego, pues, se hace una revisión final y que, y que, y que, y que satisfaga a ambas partes. Entonces, esto que les comento, eh, eh, en poco tiempo, claro que es un proceso mucho más largo, pero, eh, bueno, para, para, creo que para todos es, eh, es claro que debemos tener, pues, un acuerdo, eh, satisfactorio para ambas partes, que esté, eh, bien revisado y como digo, no, nunca dejar nada a la interpretación de, de algún otro, ¿no? Que todo quede por escrito. Ahora, pues, quiero mencionarles tres, tres casos que, que he conocido bastante de cerca, y que tienen que ver con el sector de, 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 de la, de la agricultura, eh, y de la agroindustria. El primer caso es Tierra Sol en Ecuador. A ver, como muchos de ustedes deben saber, pues, el Ecuador es un importante exportador de banano, ¿no? Eh, es uno de los principales actores a nivel internacional, eh, a nivel mundial, diría yo. Pero, entonces, pues, hay una, una amplia producción de, de banano en Ecuador, miles y miles de hectáreas que están destinadas a este producto. Hay grandes jugadores aquí, como Chiquita Brands, eh, en fin, varios que tienen inversiones aquí en Ecuador, para efectos de exportar desde aquí a sus clientes en el exterior. Eh, lo cual es bueno para el Ecuador, pero, a veces, genera, eh, algunos inconvenientes con los pequeños productores, ¿no? Con los pequeños productores que no necesariamente están en la cadena exportadora, y que, pues, están, eh, digamos, un poco, los, los, los pequeños productores están un poco, eh, en las manos, por decirlo de algún, de alguna, de alguna manera, de los intermediarios, ¿no? De los intermediarios que le compran su producción, eh, eh, a precios menores de, de lo establecido. En el caso del Ecuador hay un, hay, hay una, hay una ley que establece un, un precio mínimo de subsistencia, ¿no? Que es el costo que debe tener la caja de banano durante todo el año, eh, pero, en épocas en que hay sobre oferta, pues, entonces, eh, los intermediarios, pues, pagan mucho menos de, de ese valor mínimo de subsistencia. Bien, entonces, Tierra Sol es un caso, es un caso muy interesante, y siempre lo menciono aquí en Ecuador. Son ocho agricultores que, en total, ellos tienen, sumando sus tierras, los ocho tienen doscientas hectáreas, que para, para los fines de, 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 de las grandes empresas productoras y exportadoras, pues, es muy poquito. Pero, ¿qué hicieron estos, estos compradores? Digamos, se reunieron y decidieron formar una, una asociación que se llama Tierra Sol, justamente, ¿no? Para poder buscar ellos su, su propio mercado de, de exportación. Entonces, se juntaron los ocho agricultores, eh, definieron un capital, y, con eso, eh, empezaron a obtener, ellos mismos, los permisos de exportación, que es otro tema, aparte, aquí en Ecuador, hay un permiso especial de exportación de banano, que requiere toda una tramitología, pero, entonces, ellos decidieron empezar a trabajar para ellos mismos. Entonces, como les digo, establecieron un capital inicial de trabajo, hicieron esta asociación Tierra Sol, y, gestionaron su permiso de, de exportación de, de banano, y empezaron a participar en ferias, etcétera. Entonces, eso, la conclusión de esto, para no hacerlo muy largo, es que, empezaron a, a obtener sus propios compradores, y, ellos ya, digamos, se han consolidado como emprendimiento, como empresa, y, hoy por hoy, llegan a varios lugares del mundo, y, y, venden toda su producción, en principio, sin pasar por ningún intermediario, en la empresa exportadora grana, ¿no? Y, también, les ha, les ha ido, que, ellos, eh, hicieron un incremento de, de capital para inversión, han abierto una oficina en Holanda, y tienen, y tienen un comprador, con sueldo pagado por ellos, un vendedor, mejor dicho, en Holanda, para que les busque más clientes. Entonces, digamos, esto no es solo un ejemplo de asociatividad, sino de, de cómo, eh, digamos, agricultores que, de repente, individualmente, no hubieran logrado dar este paso, lo, 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 lo supieron manejar, seguramente tuvieron un, un, esa parte, no, no conozco si, si tuvieron un asesoramiento, en particular, pero, han logrado, pues, ahora, hacer un ejemplo de cómo, eh, al asociarse un grupo de agricultores, pueden, eh, generar, o pueden iniciar un proceso de internacionalización, pues, con, con, con buenos resultados, ¿no? El segundo caso es de Oliveza Perú. Oliveza Perú es una empresa que está en el sur del Perú, está en la zona de Tacna, que, eh, ellos tenían producción de aceitunas, al principio. Tenían producción de aceitunas y, del mismo modo, pues, digamos, era, era tanta su cobertura del mercado local que no, digamos, no les interesaba, en un primer momento, convertirse en exportadores, ¿no? Pero, en una de estas, eh, igual, eh, estaban inscritos en PromPerú, pero, el tema de exportación lo tenían como algo que podía ser, pero, que el, el mercado local los tenía bastante ocupados, ¿no? Entonces, pero en una de la, de las ruedas de negocios organizadas por PromPerú, donde ellos participaron, pues, vieron que su producto era bastante atractivo en varios mercados. Luego de la rueda, regresaron a lo interno, porque es una empresa agrícola familiar también, y evaluaron hasta dónde podían ellos incrementar su producción, o, en todo caso, desarrollar nuevos productos en base a las aceitunas, con la finalidad de atender el mercado externo. Entonces, luego de, de un análisis, que puede no ser muy, muy diferente a lo que hemos conversado ahora, ellos empezaron a fabricar aceite de oliva, y empezaron a fabricar, eh, tapenades en base a aceituna con, con otros productos, y esos productos son los que se empezaron a exportar, más allá de solamente las aceitunas deshuesadas y envasadas, ¿no? Entonces, eh, pero, como digo, este es un caso, claro, donde en principio la familia estaba, que dirige esta empresa, pues estaba satisfecha con, cómo se, se desenvolvía solamente el mercado nacional, ¿no? Pero que, a raíz de algunas actividades de promoción comercial, decidieron, pues, dar un paso hacia la internacionalización, en función también, o analizando el, el, el presupuesto que, del cual podían disponer, o cuál era su capacidad de inversión, en todo caso. Y, un tercer caso, que también, es un poco similar al que puedan mencionar, pero de otro rubro, es el de ANAPKI, en Bolivia, que ellos son, es una asociación de productores de quinoa, que, eh, empezaron más bien, a, ya exportaban quinoa, pero empezaron a diversificar sus productos, ¿no? Su cartera. Entonces, uno, uno de los productos con que les fue muy bien, en su internacionalización, fue con los fideos, hechos de quinoa, por ejemplo, ¿no? Entonces, que tuvieron, mucha demanda, en varios países, entonces, esa demanda, y ya siendo una asociación consolidada, acá no, no es como Tierra Sol, en Ecuador, que partió de cero, ANAPKI ya, ya es una asociación consolidada, entonces, hicieron también sus cálculos, e hicieron una inversión, para efectos de, producir, eh, fideos, en base a quinoa, ¿no? Entonces, estos son, son tres casos que les puedo mencionar, de los que tengo como más cercanos, a efectos, pues, de cada uno, con sus diferencias, sus tiempos, sus capacidades de inversión, pero, eh, que, en la medida, en que, en que han investigado, y, y han, han desarrollado sus productos, eh, han tenido éxito, en su proceso, de internacionalización. Entonces, eh, pues, eso sería, por mi parte, María Clara, quedo atento, a las preguntas, que los alumnos, puedan tener. Bueno, muchas gracias, Víctor, eh, muy interesante, todas tus, apreciaciones y experiencia, y creo que pueden aprovechar, eh, justamente, esa experiencia de Víctor, en, en, en la comercialización, y en la, eh, en el establecimiento de relaciones, con, 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 posibles compradores, que, ese, el, el área, donde él, ha venido, eh, concretamente, y que puede darles, pues, más tips, de, para que tengan, para que tengan en cuenta, eh, preguntan, preguntan, Víctor, si podemos tener acceso, a las páginas web, de estos tres casos, eh, si tienen página web, o tienen una, un contacto, como para, para visualizarlos, y los puedes compartir, en el, en el chat, voy a anotarlo, sí, te, te, te lo envío, o me lo, o me lo envías por correo, sí, yo lo envío con la presentación, para que ustedes lo tengan, si no hay preguntas, yo sí tengo algunas preguntas, que, que, que tal vez, pues, esto ayude a, a, a generar otras, eh, desde, desde tu experiencia, cuál es la información, más precisa, y relevante, y concreta, que debe conocer, un export, que debe conocer un exportador, de su producto, para ir a, justamente, a estos eventos, de promoción comercial, pues, sin esa información, pues, mejor no ir, o, o va a ir, y le van a preguntar, de esos, de esos temas, cuál es la que tú recomiendas, que debería, sí o sí tener. Sí, enfocándonos un poco, en, en el tema, agrícola y agroindustrial, eh, bueno, lo, lo primero que tiene que saber, es, si el producto, puede entrar, a, a ese mercado, ¿no? Porque, ¿qué pasa? En los productos, en los productos frescos, los que van, bueno, congelados, o refrigerados, pero que son frescos, el país de destino, si no tiene protocolo sanitario, el producto no entra, ¿no? Es lo que nos pasa, por ejemplo, ahorita, a Perú, que quiere exportar arándanos, a Ecuador. El arándano, no puede ingresar a Ecuador, porque no existe, un protocolo sanitario, para su ingreso. Entonces, esa es una de las primeras cosas, que hay que saber, porque, digamos, ya sabiendo eso, uno dice, bueno, pues, entonces, en este mercado no, voy a ver, cuál, si tiene, o si puede recibir mi producto, ¿no? Porque, hay que tener en cuenta, que, los requisitos sanitarios, para el ingreso a un país, se dan, eh, de manera binacional, o sea, por ejemplo, Ecuador puede entrar arándanos de Chile, pero no puede entrar arándano de Perú, porque hay requisito, para el arándano chileno, que tiene sus particularidades, pero no lo hay, todavía, para el arándano peruano. Entonces, eh, el hecho de que, mi producto, pero de otro origen, puede entrar, no significa que el mío, también lo pueda hacer. Entonces, lo primero que hay que tener claro, en temas de, de, de productos agrícolas, es, si existe protocolo sanitario, para el ingreso de mi producto, al país que yo tengo como objetivo. Eso es una primera cosa que hay que saber. Eh, lo segundo, si es un producto agrícola procesado, ¿cuáles son, eh, cuáles son los reglamentos técnicos que debo cumplir, si es que existen, y cómo se obtiene el registro sanitario, en el país de destino? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es la autoridad, que, que los otorga? Yo, yo creo que, dentro del sector en el que estamos trabajando, esos son los, digamos, algo que de todas maneras hay que saber, más allá de cuánto pago de arancel, ¿no? Que, en el caso de los productos agrícolas, como hemos visto, no, no, no es tan relevante, en el sentido de que, hay otras barreras para arancelarias, que sí pueden ser un dolor de cabeza, si no las conocemos bien. Gracias, Víctor. Hay una pregunta. ¿Qué te puedo hacer con un tinta comentario, aprovechando ahí? ¿Maricara, puedo? Adelante, sí, Pablo, teníamos una pregunta antes de Víctor, pero, de Jacobo, pero, si quieres. Ya, ya, porque yo me quedé con, con ver lo que, que mencionaste Víctor al principio, que creo que, creo que es muy importante, y me gustaría pedir, si podrías profundizar, en base a tu experiencia, y en base a la manera como asesoras, a los pequeños empresarios, productores con los que tú trabajas, ¿no? Haciendo el trabajo de promoción de exportaciones, este, para el Perú, en este caso, cuando tú mencionabas, ¿no? La importancia que tiene, cuando estás dando unos primeros pasos en exportación, en valorar y dar una mirada, al mercado regional, o sea, al comercio intrarregional, porque, sucede mucho, este, yo recuerdo, experiencias en el pasado, con, este, comisiones comerciales, con ruedas de negocios, cuando, el productor quiere, el mercado norteamericano, quiere el mercado europeo, o sea, quiere, o sea, piensa, en esos volúmenes, o en esos niveles, de un principio, capaz que, no está aprovechando, eh, eh, lo importante, que puede ser, el mercado más cercano, digamos, como se dice, en el vecindario, donde tenemos culturas similares, donde hay un mayor conocimiento, mayor facilidad de comunicación, y también puede servir, como un espacio, hasta de, de testeo, del potencial, que tiene el producto, que tú puedes, este, ofrecer, pero a veces, eh, en el productor, hay ese pensamiento, de que, bueno, este, en los países vecinos, producen lo mismo que yo, muy parecido, pero en verdad, hay espacios ahí, este, para poder acceder, a mercados, y poder también, complementarse, conocer también, lo que, el, lo que se puede decir, el vecino también está produciendo, vendiendo, los precios, si podrías hacernos capaz, una reflexión sobre tú, como asesoras, sobre todo, a los pequeños productores, a las pymes rurales, ¿no? En este sentido. Y una segunda pregunta, que está un poquito, este, es, es, es otro tema, pero aprovecho y te la, y te la hago de una vez, porque creo que es muy interesante, sobre todo, para los, compañeros productores, que están, este, conectados, el día de hoy, es, este, Perú, tiene mucha experiencia, en los temas de, imagen país, marca país, no son, han, han hecho campañas, compró en Perú, realmente, este, que han ganado premios a nivel mundial, en cómo posicionar, esa identidad propia peruana. Creo que, este, ya llevamos, ya mucho tiempo, también, trabajando con, con los sellos de, de comercio justo, y diferentes sellos, que dan un valor, agregado a la, a la exportación. Vos, con una mirada, de la agricultura familiar, ya, algunos países, la vía latina, tienen, políticas de sellos, de la agricultura familiar, este, tienen, en, en los empaques, algún tipo de, distinción, que, eh, dan el mensaje, de que esto es un producto, que viene de, organizaciones de productores, de agricultura familiar, de, de trabajos, con enfoque orgánico. ¿Cuál ha sido tu experiencia, en, en esto, y como un diferencial, al momento de precios, de competitividad, y de acceso a mercados? Así que, son dos preguntas, un poquito, distintas, pero creo que, pueden ser bastante interesantes, para los compañeros, que están conectados, en el día de hoy. Gracias. No, con gusto, Pablo, muchas gracias, por tus preguntas. Bueno, comienzo, por la más sencilla, que es, que es tu, tu primera pregunta. A ver, en, yo creo que es innegable, por lo que mencionaba, hace un rato, que, las primeras experiencias, de internacionalización, son, es en tu región, o sea, son con los países vecinos. ¿No? Digamos, cuando yo, trabajo con, con empresas, con pymes, con empresas, familiares, claro, existe todo, todo el, el ímpetu, de exportar, como tú bien dices, Estados Unidos, Europa, etcétera, pero, pero, digamos, nosotros no los frenamos, pero sí, los orientamos a, que, vean primero, el mercado de la región, o sea, por varios motivos, digamos, por, por cercanía, por facilidad, en el idioma, que tú mencionabas, ¿no? Y, porque, hasta cierto punto, si nosotros vemos, la región como un todo, entre nosotros y todos, tenemos acuerdos, la mayoría de nosotros, tenemos acuerdos, que, que van a permitir, una, una facilitación, de ingreso, a ese mercado, pero, además, hace años, en la secretaría, estudiábamos un, hacíamos un análisis, que se llamaba, el efecto plataforma, es decir, cuántas empresas, que habían exportado, a la comunidad andina, luego exportaban, al exterior, digamos, ¿no? Y la verdad, eran, eran, eran ratios muy interesantes, porque, a ver, el hecho de que, de que, de que no sea Estados Unidos, Europa, que sea Ecuador, Chile, Colombia, Argentina, Uruguay, no significa, que el importador, sea menos exigente, primero, ¿no? Como digo, el tema de la certificación, de buenas prácticas, de manufacturas, es, es lo mínimo, que te pide, un, un comprador, aquí en la región, como digo, si es que no te pide, tener un HACCP, que, que ya, implica más, más cosas, o más cambios, dentro de tu proceso productivo, entonces, yo creo que, y eso es lo, lo que siempre digo, yo creo que la mejor forma, de aprender a exportar, es en la región, ¿no? Primero, porque los costos son, bueno, no necesariamente, los costos son menores, la verdad, nuestra logística, es bastante complicada, y, y, y puede representar, un porcentaje importante, de la exportación, pero, digamos, hay, hay más facilidad, de, de poder, de poder resolver problemas, de poder responder, y de, de poder sacar adelante, una exportación, y yo creo que ese aprendizaje, ayuda mucho, para cuando ya después, el exportador, va, a trabajar, en otro mercado, que como tú bien dices, es más grande, requiere otros volúmenes, y por eso, yo incidía tanto, en que tenemos que analizar, cómo está nuestra capacidad, de producción, y si en algún momento, un comprador internacional, nos va a pedir, el doble, de lo que nosotros producimos, tenemos que tener claridad, si podemos incrementar, nuestra capacidad, o no, como digo, muchos empresarios, prefieren declinar, por el hecho, de que, no hay ninguna certeza, salvo que se firme un contrato, a largo plazo, de que te van a comprar más, digamos, ¿no? Entonces, eh, yo coincido contigo, y, lo que trato de decir, es que, sí, en nuestro proceso, de asesoramiento, a, a, a las pymes, es, la región, primero, ¿no? Ese tema, de que producimos lo mismo, sí y no, digamos, porque, por ejemplo, el Ecuador, tiene algunas plantaciones de orégano, sí, algunas, pero, el Ecuador, es uno de nuestros principales importadores de orégano, que además viene desde Tarno, digamos, porque el aroma es diferente, porque el tiempo en bolsa, es mucho más largo, que el que se, que el que se, se produce en Ecuador, entonces, si hay variables, que diferencian los productos, que, que te, que te ganan un espacio, en el mercado, ¿no? Digamos, Ecuador recién está empezando a sembrar arándano, nosotros ya tenemos, una experiencia importante en arándano, entonces, sí, en algún momento, Ecuador, puede abastecer su mercado local, pero, entre tanto, estamos tratando de lograr tener los permisos sanitarios, para poder entrar, entonces, y hay productos, donde el Ecuador es más competitivo que el Perú, por ejemplo, en Pitajaya, Pitajaya, ya Ecuador está exportando a muchos lugares del mundo, y, y Perú recién está iniciando el cultivo de la Pitajaya y conociéndolo, hace poco, abrimos el mercado peruano para Pitajaya ecuatoriana, y está entrando muchísimo, porque tiene una fuerte demanda, entonces, digamos, más allá de la complementariedad teórica, que siempre hablamos, si hay una complementariedad práctica y real, y uno lo ve en cómo funciona el comercio en la región, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un tema que hay que tener en cuenta, es decir, no cerrarse al hecho de decir, casi todos fabricamos lo mismo, sí, hay productos como arroz, azúcar, etcétera, que ya hasta casi son commodities, digamos, ¿no? Pero en el tema de productos agrícolas, sea procesados o sin procesar, hay espacio en nuestros países, porque además también en algunos casos uno aprovecha la, la, la ventana productiva, que es diferente de otro país, por ejemplo, ¿no? Tengo el caso de la uva, entonces, ¿por qué el Ecuador demanda uva peruana antes que uva chilena? Porque la uva peruana está dulce para diciembre, que es la época donde más se compra uva en Ecuador, nuestra campaña comienza en septiembre, y ya desde septiembre empiezan los embarques y para, para noviembre, diciembre la uva está dulce, mientras que la campaña en Chile comienza como en noviembre, diciembre, entonces es un poco complicado traerla a Ecuador en esa época, por el hecho de que este, está verde todavía, no está dulce como si lo está la peruana en esa época, digamos, las ventanas productivas, el desarrollo del producto, genera de que si haya, o las propiedades propias, como hablaba por ejemplo del orégano, del sur del Perú, que tiene mucha, mucha aceptación y mucha demanda en el Ecuador, pues hace que por más que, que tengamos cierta similitud, en cultivos y productos, pues hay una complementariedad real, que se refleja en el comercio entre nuestros países, ¿no? Eso por un lado, y otro tema importante también, es que, bueno, ya he mencionado que el hecho de que sea Ecuador, Chile, o Uruguay, y no Estados Unidos, no significa que no sea menos exigente, que el mercado americano, digamos, son formas distintas de hacer negocio, diría yo, ¿no? Entonces, es un poco respecto a tu primera pregunta, Pablo, no sé si con eso, la contesto, Ok. Víctor, ¿puedes dejar de compartir, si quieres, para que veamos a todos en pantalla? Ah, ok. Y adelante con la segunda respuesta. Ah, listo. Ahí ya estamos, ¿no? Sí, sí, perfecto, sí. Sí, ya. Te vemos mejor. Eh... Ah, el tema de la marca país. A ver, a ver, la, la marca país, hablando del caso peruano, Pablo, a nosotros nos ha ayudado mucho a posicionarnos, eh, sobre todo en el exterior. Eh, en una feria internacional, eh, los compradores, eh, ya no buscan el stand de Perú o la bandera peruana, lo que buscan es, ¿dónde está la marca Perú? Allá tenemos que ir. O sea, es algo que, que nos identifica, y, y, y sí, se ha hecho un trabajo bastante fuerte con la marca Perú, eh, que, que, como reitero, nos ha ayudado a posicionarnos en el exterior. Pero, hablando ya de, 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 de temas del sector, desde hace algunos años empezamos a desarrollar marcas sectoriales. Entonces, por ejemplo, ahora tenemos una marca que se llama Superfoods del Perú, ¿no? que ya está bien posicionada particularmente en Europa y en Estados Unidos. Y que, y lo que ha hecho es también conseguir la misma atracción que tenemos con la marca Perú, pero ya identifican a toda esta gama de, de, de superalimentos, que es lo que está trabajando fuertemente con Perú y que hay detrás de, de, de Superfoods del Perú. Hay productos orgánicos, hay, hay, hay historias, hay, 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 el involucramiento de, de, las, las familias o las empresas dedicadas a, a, a la agricultura, eh, el, el, el comprador europeo o norteamericano puede conocer, puede tener una trazabilidad de dónde vienen los productos, ¿no? Pero es un concepto que, que se ha desarrollado de esa manera más allá de certificaciones, Pablo. es decir, lo que sí saben nuestros productores es que tienen que tener determinadas certificaciones para determinados mercados. Pero nosotros como agencia, digamos, trabajamos con los productores, pero englobamos todo eso en el concepto de Superfoods del Perú. Entonces, eh, esa es una marca sectorial que nos viene, viene dando buenos resultados, particularmente en estos mercados que te menciono, ¿no? El mercado americano, el mercado europeo y el mercado asiático, dado que a, a raíz de la firma del Acuerdo de Libre Comercio con China, año a año se han ido incorporando nuevos productos, que, peruanos, que pueden, porque justamente no tenían estos requisitos sanitarios que hemos hablado varias veces, ahora ya se tiene con China. Entonces, eh, estos tres mercados, se está haciendo un trabajo fuerte de promoción de la, de la marca sectorial Superfoods del Perú, que engloba detrás de ella todos estos conceptos de, eh, productos orgánicos, productos sustentables o sostenibles, agricultura familiar, agricultura ecológica, todo ello está englobado, en esa marca y así es como lo venimos trabajando y si nos ha dado buenos resultados en términos de, eh, incremento de las exportaciones o, digamos, en todo caso, incremento de, eh, compradores internacionales interesados en conocer más de los productos peruanos. Eso es un poco lo que ha sucedido, Pablo. Gracias, Víctor. Eh, hay una pregunta de, de Jacobo Soria que dice, eh, que, que expliques qué es el precio pop. Ok. A ver, en conjunto, lo que les puedo mencionar de esto, eh, es, que esa justamente es la información que, eh, que cada, eh, que cada empresa, que cada, que cada familia que va a participar en un proceso de, eh, de promoción, en una actividad de promoción comercial como una rueda de negocio, como una misión comercial, etcétera, debe conocer. Eh, el precio pop se refiere al precio del producto, eh, en el barco, digamos, no? O sea, en el comercio internacional hay varios términos para saber cómo vamos a vender, no? Si vamos a vender pop significa que mi cliente me dice, tú me dejas el contenedor en el barco y yo me encargo de todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? El transporte y el seguro. Otro cliente te puede decir, no, yo quiero un precio SIF. El precio SIF es el precio FOB más el seguro y el flete, no? Es decir, eh, digamos, hablando de términos de Perú y Ecuador, el precio FOB se llama usualmente FOB Callao y el precio SIF es SIF Guayaquil, o el puerto a donde vaya a llegar en el Ecuador. Usualmente es el puerto de Guayaquil. Entonces, eh, darle es, esa, ese, esa denominación o un precio. En comercio internacional, lo que estamos acordando con el comprador es la modalidad cómo voy a vender. Es decir, te lo voy a llevar hasta el barco, te lo voy a llevar hasta el otro puerto, o incluso te lo voy a llevar a tu bodega, que tiene otro nombre. Entonces, esos temas de, de, de comercio internacional, la persona que va a llevar adelante una negociación en el exterior, tiene que conocerlos, porque tiene que saber, eh, que, cuánto cuesta el flete, en este caso de Callao o Guayaquil, para poder estimar un precio SIF, o simplemente dar un precio FOB, porque lo que conoce es un mercado local. Entonces, eh, esto, esta serie de, de términos se llaman incoterms. Eh, lo voy a escribir en, en, en el chat. Y los incoterms son, no, no solamente están referidos a cuánto cuesta un producto, sino cuál va a ser la modalidad que estoy, acordando para entregarte ese producto. Te lo voy a dejar en mi puerto, te lo voy a llevar hasta tu puerto, te lo voy a llevar hasta tu almacén. Eh, quién paga los seguros, los pagas tú, los pago yo. Todo eso se resume, eh, en estas tres, este, en estas tres, en estas tres letras, por decirlo de una manera. FOB, CIF, DPE, cada una de ellas va a representar, el, eh, la modalidad que están acordando para vender un producto. Eso es María Clara. Gracias, Víctor. Eh, Javier tiene levantada la, la manito. Adelante, Javier, con tu pregunta. Buen día, muchas gracias. No, retomo una, una consulta que hizo Pablo, vinculado a la, a los sellos de la agricultura familiar. Entonces, quisiera saber, este, porque ha sido un tema que hemos discutido bastante en Uruguay, este, y por el momento sigue en discusión. Entonces, ¿qué experiencia hay a nivel internacional de reconocimiento de esos sellos de la agricultura familiar, que efectivamente agreguen valor, este, logren un mejor posicionamiento en el mercado? Este, o en su defecto, por lo menos que tengan algún valor y reconocimiento a nivel del mercado interno. A ver. Es eso, básicamente. Sí, muchas gracias por, por la pregunta. En mi experiencia personal, es la que te puedo hablar, donde, donde yo he visto que hay un reconocimiento a un sello de agricultura familiar, es principalmente en Europa. en el caso de Estados Unidos, lo he visto solamente en la región, en la zona de, de Los Ángeles, San Francisco, donde hay otro tipo de consumidor, digamos, más, eh, más comprometido con, con el tema medioambiental, con el tema orgánico, etcétera, y que sí está dispuesto a pagar un poco más, por un producto que tenga un determinado sello, que tenga un relacionamiento con la agricultura familiar, o pequeña agricultura, agricultura ecológica, sostenible, orgánica, etcétera, dependiendo de lo que involucre el sello, pero son los dos únicos lugares donde yo he visto que, eh, digamos, hay una valoración por parte del consumidor, que está dispuesto a pagar un poco más por ese producto, pero, ahí hay un tema, o sea, eso, hablando desde el punto de vista del consumidor, que es el que está dispuesto a pagar un poco más, y, y que lo está yendo a comprar a un determinado supermercado, que puede ser especializado, etcétera, ahora, como el supermercado se lo compra el productor, ya es otra historia, o sea, a ver, en teoría, también debería pagar un poco más por tu producto, ahora, eso hay que tratar de llevarlo a la práctica, o sea, honestamente, si hay, 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 hay cadenas de, de supermercados, no gigantes, como un Trader Joe's, o alguna, o un, o un, este, Carrefour en Europa, cadenas más pequeñas, que tienen cuatro, cinco, seis, eh, superficies de, de venta, que sí aprecian esto, y sí tienen claridad, de que eso tiene un valor agregado, y un costo adicional, entonces, como digo, el consumidor, lo acepta, y paga un diferencial, eh, la, la negociación con el supermercado, tiene que partir de que tú sabes, que el consumidor está pagando, cincuenta centavos más, un euro más, lo que fuese, entonces, al tener esa información, tú, ya sabes, o tienes una herramienta más, en tu negociación, con, con un, con un comprador, de alguno de estos mercados, de los mercados. Muchas gracias, Víctor. Bueno, el tiempo, se nos, se nos fue, y, y quedan, si quedan interrogantes, pueden, eh, plantearlos, en la, en la presentación, Víctor deja sus datos, y, y ahí está, ahí los pueden plantear, en caso que necesiten, eh, consultar algunas otras cosas. Les recuerdo que, nos vemos entonces, los, los jueves, el próximo jueves, a las 11 de la mañana, y estaremos, eh, con una segunda parte, de este módulo, eh, tercero, del diseño, plan de negocios, y negociaciones internacionales, que, eh, tendremos los casos, unos casos prácticos, eh, y, bueno, les recuerdo también, que, es importante, que asistan a, a, a estas, a estas sesiones, recuerden que, la, la, el certificado se otorga, con el cumplimiento, de unos requisitos, para, para ello, una evaluación, y haber asistido, al menos, a cinco, de las seis sesiones, que, que, que hemos estado, que vamos a realizar, eh, cualquier consulta, que tengan, pues, estaremos en contacto, eh, tienen mi correo electrónico, y ahí me pueden escribir, nos esperamos, dentro de ocho días. Gracias.